Hola, les habla Silvia Paul, nadadora olímpica. Quisiera mandarles a todos los costarricenses un mensaje de colaboración, de solidaridad, de compasión durante esta pandemia del coronavirus. Por favor, sigamos las indicaciones del Ministerio de Salud y de las autoridades costarricenses de quedarnos en casa, de seguir las indicaciones de lavarnos las manos, de mantener la distancia con otras personas. Todavía Costa Rica tiene pocos infectados, pero yo vivo en Ginebra, Suiza, donde tenemos ya 3,000 infectados. Yo tengo una semana de estar encerrada en mi casa, trabajando desde mi casa y con muy poca movilidad. No puedo salir por los cuidados que hemos tenido que tomar y por las indicaciones de las autoridades suizas aquí en Ginebra. Esperemos que Costa Rica no llegue a los niveles de otros países y necesitamos cuidar a nuestros seres queridos, necesitamos cuidar a nuestros viejitos. Mi mamá vive en Costa Rica y es una adulta mayor y necesitamos ser solidarios de que si yo estoy infectada, aunque no tenga los síntomas, puedo infectar a muchísimas personas. Esto es muy serio, como ha dicho el Ministro de Salud. Esto es algo grave. Creo que las personas no han tomado la seriedad y yo les puedo contar la experiencia que yo tengo aquí en Suiza y lo que está pasando en Europa. Los cientos de muertos, los miles de enfermos y el sistema de salud totalmente colapsado en algunas partes de Europa. Así que, por favor, por un acto de solidaridad, de apoyo, de amor por nuestros colegas y nuestros compatriotos costarricenses, apoyémonos entre todos. Porque además esta crisis no es solo un tema que tiene una gran implicación de salud, sino también para nuestro país económica. Entre más dure esta crisis, más implicaciones tendrá en los pequeños y medianos empresarios, en las personas que tienen sus propias empresas y que dependen de las compras y de las ventas para poder salir adelante. El turismo de Costa Rica, que es muy importante. Así que les pido a todos de verdad de corazón, con muchísimo cariño, que amo a Costa Rica y siempre he querido representar a Costa Rica con muchísimo cariño. Les pido, por favor, que sigamos las indicaciones, quédense en casa, son solo un par de semanas. Ojalá es un tiempo corto, entre más rápido hagamos esto, creo que más rápido vamos a salir de eso. Que Dios nos acompañe.